las videollamadas son una de esas cosas que hace años se veían tan solo como ciencia ficción algo que extrañamente hoy en día ya no es tan popular pero todavía hay mucha gente que lo utiliza ya sea para trabajo para escuela o quizás solamente para llamar a un familiar y como siempre les decimos ningún lugar está seguro de las historias aterradoras hoy te vamos a presentar algunas que probablemente harán que quieras evitar volver a encender tu cámara web así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estas son cuatro historias extrañas ocurridas durante videollamadas antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo vídeo cada martes jueves y domingo así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy qué tal buenos días tardes o noches los saludo a su amigo nightcrawler y su amigo mascot man y aquí comenzamos estoy tomando clases en línea como la mayoría de los chicos de mi edad en mi país hace una semana estaba tomando una clase que me gusta mucho ya que el profesor es muy bueno explicando y se nota que le apasiona en los temas que toca en fin a media clase noté como mis compañeros pusieron de repente y al mismo tiempo una cara de extrañeza y confusión el profesor continuó dando su clase y yo solo seguí tomando notas pero entonces recibí un mensaje de uno de mis amigos detrás de ti decía y le pregunté a qué se refería deberías revisar detrás de ti porque un niño pasó arrastrándose y podría lastimarse me dijo pensé que sólo era una de esas bromas donde le dicen a alguien que hay algo detrás de él para hacerlo voltear hacia atrás o asustarlo así que le respondí no vas a hacerme voltear pero él insistió te estoy hablando en serio no sé si es tu hermanito o tu sobrino pero un niño pasó arrastrándose detrás del sofá hasta el mueble de la televisión fue ahí cuando comencé a asustarme un poco no sólo por el hecho de ser hijo único sino porque en ese momento yo estaba solo en casa pues mi padre había salido a comprar alimentos era un niño pequeño como de unos cinco años vestido de mezclilla y se arrastraba por el suelo usando los brazos porque no tiene piernas me dijo mi amigo y yo me puse pálido decidí preguntar a algunos de mis compañeros y ellos confirmaron lo que él me había dicho sé que no fue una broma porque incluso el profesor me dijo haberlo visto y él es un tipo muy serio que jamás se prestaría para una broma así el caso es que no he podido dormir bien desde entonces y me da miedo cada vez que estoy en clase siento miedo de que ese niño vuelva a aparecer detrás de mí y lo peor de todo es que ahora mis compañeros creen que tengo un hermanito y que me avergüenzo de él por tener una discapacidad no sé qué cosa sea eso que ellos vieron pero estoy seguro de que yo no quiero verlo nunca pues si algún día lo hago sé que no podré seguir viviendo en esta casa cuando mi esposo y yo éramos todavía novios más o menos por el año 2010 cuando skype era mucho más popular de lo que es ahora nos ocurrió algo bastante extraño en medio de una videollamada en ese tiempo acostumbrábamos llamarnos durante las noches platicábamos cerca de una hora y después nos íbamos a dormir la razón de esto era que la escuela y el trabajo nos quitaban demasiado tiempo del día y ese pequeño espacio era más que suficiente para sentir que no nos estábamos alejando una noche en medio de una de estas llamadas recuerdo que comencé a notar que en la ventana que estaba justo detrás de él se podía ver algo algo que parecía ser una silueta humana esto era muy extraño pues su habitación estaba en un segundo piso es decir no tenía ningún sentido la poca iluminación y la baja calidad no me permitían estar segura pero esto llamó mi atención tanto como para sentir la necesidad de comentárselo lo extraño comenzó cuando él se giró para ver pues aquella silueta simplemente se desvaneció en el aire al inicio mi novio pensó que yo estaba intentando jugarle una broma pues me aseguraba que en su pantalla él también podía ver lo que su cámara mostraba y ahí no había visto nada como lo que yo describí de pronto aquella silueta regresó y esta vez más clara ahora yo podía distinguir que se trataba de una mujer la cual se postraba por fuera y ponía sus manos sobre el cristal como si estuviera intentando empujarlo yo entré en pánico y le pedí a mi novio que volteara pero para mi horror y sorpresa cuando él lo hizo aquella imagen se quedó justo donde estaba mientras él seguía repitiéndome que ahí no había nada desesperada comencé a llorar pues estaba segura de que lo que veía no era una ilusión óptica ni algo provocado por una falla de conexión había algo ahí algo que solamente yo podía ver mi novio me intentó calmar diciéndome que revisaría la ventana pues tal vez la cortina o algo similar estaba provocando una sombra y eso era probablemente lo que yo estaba observando cuando él se acercó a la ventana la llamada se cortó de pronto recuerdo que no pude evitar soltar un grito y de inmediato lo llamé de nuevo pero él no me respondía llamé entonces a su teléfono celular pero la llamada me mandaba directo al buzón pensé entonces en ir con mi papá para decirle lo que había ocurrido y pedirle rogarle que me llevara hasta la casa de mi novio incluso pensé que tenía que llamar a la policía primero y enviarlos a su hogar pero antes de poder hacer cualquiera de estas cosas una llamada entró en mi teléfono era mi novio me dijo que estaba bien pero que la electricidad de su casa había fallado y por alguna razón su teléfono y todos los aparatos electrónicos también se habían apagado él me contó que no experimentó nada extraño ni antes ni después de esa llamada pero que su hermana ya le había contado en algunas ocasiones que una mujer extraña se aparecía en sus sueños y en ellos siempre intentaba atacarlo a él debido a este suceso jamás volvimos a tener llamadas a través de vídeo y por las noches nos comunicábamos únicamente por teléfono o por messenger y al día de hoy todavía siento algo de miedo cada vez que tengo que estar en una videollamada es un trauma que me va a perseguir hasta el último de mis días en el año 2011 mi mejor amigo y yo hablábamos por videollamada casi cada noche pero una de esas noches cuando respondí su llamadas noté que algo raro estaba pasando y creí que se trataba de un problema con mi conexión a internet vi el rostro de mi amigo estaba congelado en la pantalla así que decidí salir de la llamada y volver a unirme sin embargo el resultado no sólo fue el mismo sino que además la imagen congelada de mi amigo ahora se veía un poco extraña más oscura y algo deformada con un efecto similar a un glitch salí de nuevo de la llamada y volví a entrar pero ahora las cosas estaban peor la cara de mi amigo se había deformado a un nivel que era ya casi perturbador la falla lo había hecho ver como un demonio de ojos hundidos y piel escamosa pero además de eso en mis audífonos comencé a escuchar sonidos muy extraños que parecían provenir de su micrófono era como si tratar de hablarme pero su voz estaba distorsionada y las palabras que decía eran indescifrables salí una vez más de la llamada e intenté entrar por última vez el rostro deformado de mi amigo ahora parecía estar gritando en un dolor terrible su boca era enorme y su expresión en general me recordaba aquella pintura del grito que siempre me había dado escalofríos en mis auriculares ya no había voces distorsionadas sólo gritos chirridos y estática insoportable muy enojado simplemente salí de la llamada para no entrar más supuse que mi computadora estaba fallando y pensé en llevarla a revisar al día siguiente pero al día siguiente no tuve tiempo de hacer nada de eso ya que tuve que asistir al funeral de mi amigo él había muerto en un accidente de coche una hora antes de que yo recibiera su llamada durante mi época de preparatoria mis papás me regalaron la primer laptop que tuve y ésta tenía una webcam esto era algo bastante novedoso para mí en ese entonces por lo que me di a la tarea de buscar la forma de sacarle el mayor provecho posible y fue así a través de uno de mis primos que terminé conociendo la página chat roulette ese primo solía ir a quedarse en casa cada fin de semana y ya cuando estaba bien entrada la noche cuando los adultos ya estaban dormidos accedíamos ahí con la intención de bromear un rato pues ese lugar era muy popular por los encuentros que uno podía tener que eran totalmente al azar como un típico par de adolescentes esperábamos tener suerte con alguna chica que quisiera mostrar un poco de más aunque como era usual primero teníamos que pasar por decenas de tipos que no dejaban espacio a la imaginación y así estuvimos durante varios minutos hasta que entramos en una llamada con una chica ella con el rostro lleno de lágrimas nos pidió que no saltáramos a la siguiente persona pues necesitaba ayuda al principio mi primo creyó que se trataba tan solo de una broma pues eran como uno de los vídeos preeditados donde de pronto un screamer saltaba en la pantalla dando así un gran susto a todo aquel curioso que se quedara a verlo pero estas sospechas se disiparon rápidamente cuando ella nos dijo la fecha y la hora exacta en la que estábamos en ese momento le dijimos que si realmente necesitaba ayuda que debería llamar a la policía pero ella nos confesó que estaba encerrada en el armario de su habitación y que no tenía forma de acceder a un teléfono continuó diciendo que momentos antes mientras ella navegaba por charrulet un intruso había ingresado en su casa y esto lo notó gracias a los gritos desesperados de su madre que fueron rápidamente silenciados su voz se entrecortaba y era un poco difícil comprender lo que ella decía pues estaba casi susurrando mi primo le preguntó por qué no buscaba ayuda a través de la computadora y ella nos contestó que lo único que tenía ahí con ella era la cámara web y sus audífonos inalámbricos y aunque podía alcanzar a ver la pantalla de su laptop tirada en el suelo a pocos metros aquel intruso ya se encontraba cerca y ella tenía mucho miedo de salir le pedimos entonces que nos diera su dirección y le prometimos que contactaríamos a la policía para enviar ayuda ella comenzó a hablar y entonces soltó un grito que nos asustó mucho pidió ayuda una vez más mientras le pedía a alguien que la dejara en paz y finalmente la llamada se cortó mi primo y yo nos quedamos helados lo único que sabíamos de ella era que vivía en el estado vecino al nuestro pues esa información apareció al inicio de la llamada así que contactamos a la policía y les dimos toda la información que teníamos a la mano no supimos nada más al respecto de hecho toda la noche nos costó mucho trabajo poder dormir y ahora que pasó el tiempo seguimos todavía con la incertidumbre de qué habrá ocurrido esa noche pues quizá pudo tratarse solamente de una broma muy pesada y de verdad espero en Dios que así sea porque de otra manera no me gustaría saber qué fue lo que le pasó a esa pobre chica que te parecieron estas historias deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema y si tú tienes una historia relacionada no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios pues esta podría aparecer en la siguiente entrega como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts recuerda que si tú quieres enviar el tuyo lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos a mí me puedes encontrar tanto en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Kevin Maskedman y a mí como arroba Emanuel guión bajo night suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando click en el botón que aparecerá en la pantalla sin más que decirme despido yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman nos vemos después Mundo Creepy Mundo Creepy y i y y y y Gracias por ver el video.